Conversamos ahora con el compañero Manuel Santiago Sorino Martínez, ministro de la industria alimentaria. Y me gustaría, Sorino, que usted nos hablara de cómo cerró esta etapa de enfrentamiento. Nos queda la dana, pero el resto del país ya está en la primera fase de la recuperación. Cómo cerró toda esta etapa de enfrentamiento, las tareas que tenía la industria alimentaria y cómo inicia esta etapa de la recuperación. ¿Cuáles son las prioridades? Sí, buenas tardes, Randy, para usted, para el colectivo de la Mesa Redonda, para el compañero Gustavo. Julito y para toda la audiencia a la cual le llega la señal de este importante programa del sistema de la televisión y la radio en Cuba. Como conoce de nuestro pueblo, el Ministerio de la Industria Alimentaria tiene la responsabilidad de asegurar la producción y distribución de un grupo importante de alimentos para nuestro pueblo bajo cualquier circunstancia, asegurando el cumplimiento de las normas de calidad establecidas, así como un grupo de reglas que tiene que ver con la inocuidad de los alimentos. Nuestro tema a no descuidar y a tener muy presente, sobre todo en momentos que estamos azotados por una pandemia como el COVID-19. Consideramos importante que nuestro pueblo conozca que en los meses de enfrentamiento a la pandemia se mantuvo activo todo el sistema productivo de nuestro organismo. Con solo algunas producciones referidas a la cerveza que se distribuía a la mera, algunas producciones alcohólicas, etc., etc., el resto de nuestro sistema productivo se mantuvo funcionando, asegurando el cumplimiento de los productos para entregar a la canasta a la familia normal, se le dio el problema en esta etapa a los compromisos de entrega del grupo importante de productos al sistema de salud pública, en lo que se incluyó los centros de reglamento por las responsabilidades que tenían en estos momentos, y se aseguró también un nivel importante de producción para las cadenas de tiendas y las ventas en los mercados del mensil. No creemos que se logró satisfacer toda la necesidad, toda la demanda de nuestro pueblo, pero se le entregó en estos meses un volumen importante de producción y ha sido su destino. Por la disciplina y el compromiso mostrado por nuestros trabajadores y por el acompañamiento de los consejos de defensa provinciales, los consejos de defensa municipales y las autoridades de salud, solo tuvimos en el sistema de la industria alimentaria 20 casos de trabajadores enfermos y 401 sospechosos. Creo que eso demuestra la manera en que se trabajó con integralidad, con disciplina y con responsabilidad ante un fenómeno como este. Esta afectación de los enfermos y los sospechosos no afectó realmente que nuestras fábricas se mantuvieran trabajando en correspondencia también con la disponibilidad de materia prima. Después de enfrentar la pandemia, y al igual que el retroalimentación central del Estado y todo el pueblo de Cuba, el Minar tiene clara su tarea en la etapa post-COVID y ha elaborado sus planes de medida a todos los niveles y en correspondencia con las diferentes fases que vaya escalando el país en los diferentes territorios. Hay tres aspectos, Randy, que son generales, que nosotros queremos resaltar. Un primer aspecto es el referido, es dirigido a los trabajadores del Minar y para todo nuestro pueblo y es que estamos obligados y será prioridad en el sistema de Minar el cumplimiento estricto de todas las medidas previstas para evitar que se nos enfermen nuestros trabajadores o evitar que nosotros enfermemos a nuestra población. recordar siempre que en un lugar donde se producen alimentos tiene que cumplirse con excelencia las normas de higiene y no cuidar esta vecina. Si no, nosotros agregamos a los temas de la pandemia problemas adicionales que complicarían el funcionamiento del sistema de salud y un grupo importante. En estos meses se reforzó, Ministro, se hizo acciones también para incluso... Recuerdo que había algunas producciones que decían no hace falta en esas producciones utilizar el gorro o el nocebuco. Eso se ha ido incluso reforzando en cuanto a medidas de higiene. Eso se transformó, se ajustaron nuestros procedimientos, se organizó un sistema de inspección y están creadas las condiciones para que en esta etapa post-COVID se sigan cumpliendo todas esas indicaciones, al igual que otras que tienen que ver con interioridades de nuestros procesos de composición química, composición microbiológica, etcétera, etcétera. Tenemos otra medida importante a resaltar, Randi, que se ha logrado una coordinación exacta y un vínculo permanente con los organismos con los que el Ministerio de Industria Alimentaria tiene relaciones de trabajo permanentes. No es posible decir que el Ministerio de Industria Alimentaria va a cumplir su responsabilidad con la producción y distribución de alimentos, si no está bien coordinado su trabajo, con el Ministerio de Comercio Interior, por ponerlo en un ejemplo. Con el Ministerio de Comercio Interior, un proveedor importante de nuestras materias primas fundamentales y explicar con otro ejemplo que se ha coordinado, sabemos qué se nos va a entregar, en qué momento se nos va a entregar, bajo qué condiciones y qué podemos hacer con esas producciones. Creo que también nos da garantía de que nosotros podamos, en las etapas que vamos a enfrentar, trabajar con un poco más de eficiencia y un poco más de precisión. Y también hemos conciliado y se han definido las prioridades que le vamos a dar a las producciones que se establezcan, que se logren producir en el Ministerio de Industria Alimentaria. Se han ratificado como primera prioridad de nuestras producciones los compromisos con la carácter familiar normal. Eso ha sido sagrado, eso ha sido prioridad en todos los tiempos y en la época en que enfrentaremos la recuperación. En la etapa post-COVID se garantizan los productos de la carácter familiar normal. También las instituciones de salud y los centros de aislamiento que tengan que seguir funcionando la etapa según esta garantía de nuestras producciones y se seguirán entregando un grupo importante de productos a los mercados. Y también en esta etapa, a partir de los planes del país, se aseguran las demandas del turismo en la medida que se vaya incrementando. Explicarle a nuestro pueblo que lo que demanda el turismo para su funcionamiento está entre un 5 y un 10% de los niveles productivos del Ministerio de Industria Alimentaria. Por lo tanto, consideramos que estamos en condición, a pesar de la situación que enfrentamos, de cumplir los niveles de producción y de entrega con destino al turismo, que sabemos lo que representa para el resto de la economía del país y el peso que tienen los ingresos también en monedas libremente convertibles para nuestro país. En toda la etapa post-COVID, al igual que en el resto de los eventos y fenómenos que el país ha enfrentado en estos años de revolución, la entrega de los productos a la canata familiar normal es la primera prioridad. Por eso, antes de explicar otras medidas, queremos explicarle a nuestro pueblo cómo se cumplieron en el mes de junio los principales compromisos de nuestras producciones convertidas en la canata familiar normal y qué pronósticos tenemos para julio, que sabemos que nuestro pueblo espera también con determinada satisfacción. La harina de trigo y sus derivados se asegura para el mes de junio y también para el mes de junio todo el consumo y la producción de pan de la canata familiar normal y también el pan liberado, el pan de la empresa cubana del pan, donde hoy incluso se introduce un grupo de variedades para incrementar la oferta de la producción. Esta existió en una transformación productiva, un grupo importante de panadería de la empresa cubana del pan, que garantiza que esa oferta se estabilice y se incremente. Hay otras producciones grandes, sobre todo producciones locales como galletas, fideos y las reporterías, que se han ajustado los consumos en junio, en el mes de junio, deben mantenerse un determinado nivel de ajuste de las producciones en el mes de julio, a partir que los arribos de trigo al país han tenido determinada dificultad. Lo explicamos en las mesas redondas anteriores, los mercados donde nosotros nos abastecemos de las limitaciones que han existido con el financiamiento y también las acciones del bloqueo del gobierno de Estados Unidos para evitar que esa mercancía llegue a nuestro país. Hoy se está estable la producción de nuestra industria mobiliaria, pero tienen que saber nuestros pueblos que las coberturas que tenemos en los diferentes territorios están bastante bajas y se da un seguimiento permanente. Pero se ha penalizado sobre todo el pan. Hay prioridad para el pan de la canasta básica, hay prioridad para el pan, este liderado, que ha tenido muy buena aceptación, se han ajustado un grupo de producciones, e incluso, dentro de las producciones que hemos tenido que ajustar, también hay un nivel de pan de que consumen algunos organizados constantes en esos temas. Lo hemos mantenido en el mes de junio y se debe mantener durante el mes de julio a partir del terro de la situación que tenemos con el riesgo de trigo. Los productos lácteos, tenemos que decir que se debe dar seguimiento, se han completado todas las entregas de leche previstas para el mes de junio, tenemos garantizados los consumos de los primeros días del mes de julio y se da seguimiento permanente a los suministros y no debe tener ninguna dificultad. La leche para los niños hasta 7 años y también un nivel importante que se consume en las dietas médicas y otros destinos previstos en la canasta básica. Se mantiene estable, grande, la producción de yogur de soya. Hay que decir que en medio de la pandemia se han logrado producciones por encima de las 15.000 toneladas, un gran esfuerzo de nuestro colectivo trabajador. Hacía varios meses que no se lograron esos niveles de producción. Se ratifican esos volúmenes para el mes de junio, se ratifiquen esos volúmenes para el mes de julio, tenemos garantía de las materias primas. Hoy tenemos dificultad en tres industrias muy puntualmente, en Guantánamo, en Manzanillo y en Placeta, que se le da seguimiento a partir de problemas que no lo tenemos, pero se garantizan los compromisos. Como ha explicado el compañero ministro Gustavo, el compañero Julito, se han venido incrementando con las lluvias las entregas de leche a la industria. Hoy estamos recibiendo más de 1.100.000 litros diarios y eso nos pone en una situación muy favorable para incrementar las producciones lácteas, tanto para terminar el mes de julio como para el mes de julio. Queremos explicarle a nuestro pueblo, creo que el ministro Gustavo se refería a eso, en los productos cárnicos tenemos una situación más compleja, se aseguran, no obstante, lo que está previsto en la carácter familiar normal. Hoy se trabaja lo interno de la industria para incrementar la eficiencia de los procesos propios de la industria, que sabemos que todavía tenemos reservas, y también se trabaja con nuestros institutos en la introducción de otros grupos de formulaciones y experiencias que nos permitan enfrentar el déficit de ganado, sobre todo por síntesis, como explicaba el compañero Gustavo, en los próximos meses tendrá una situación bastante compleja. Está asegurada el café de la canasta básica, está asegurada la compota, está asegurado el aceite de la canasta básica y la distribución de pastas alimenticias que también está previsto en la política de distribución. Yo quiero hacer referencia a Randy en un momento, si me lo permite, a la producción de entrega de aceite, sobre todo a las cadenas de tiendas. La producción prevista para esta etapa, la industria nacional la está cumpliendo, la está sobre cumpliendo, incluso está incrementando las entregas de aceite con respecto a la igual etapa del año anterior. El esquema de suministro de aceite en el país que tiene la producción de la industria y un componente importado hoy está por encima, incluso, de años anteriores, pero hay una realidad. Esa demanda se ha venido incrementando a partir del déficit de la carne de cerdo, a partir de que mucha población, muchas personas están en sus casas, se incrementan los consumos. Hoy hay mucha tensión en el ciclo de distribución y en no pocos lugares se acaba e incluso se demoran los suministros.